Hola, soy María Fernanda Hernández y pertenezco al Grupo 127 Liceo Cervantes. Pertenezco también al Clan Cienfuegos, el cual desarrolla esta actividad en mi grupo con mi dioseo, que se llama La Planta Tony, se hizo en Ciudad Bolívar. Nosotros como Clan tratamos de organizar este tipo de servicios y este tipo de proyectos porque sabemos que como Scouts y como ciudadanos activos de una sociedad tenemos que hacer cosas que la mejoren cada día y dejar el mundo en mejores condiciones. Lo que hace Liceo es incentivar a los jóvenes a hacer proyectos que ayuden al desarrollo de su propia ciudad y en algún caso dado también de Bogotá. Estos proyectos están enfocados a mejorar la calidad de vida de los usuarios si están enfocados a la limpieza de las ciudades o enfocados a temas ecológicos en donde los proyectos mismos puedan ayudar al tema del medio ambiente y del deterioramiento que estamos teniendo en la ciudad. Como parte iniciativa de estos proyectos, la Fundación lo que hizo fue sacar La Planta Tony, que es La Planta Tony, es una actividad que ofrecen desde la mañana, tipo 6 de la mañana, que uno llega al portal del Tintal y termina tipo 3 de la tarde, en donde se realiza una jornada de diferentes proyectos que muestran que es lo que hace en realidad la Fundación Bibloseo. La jornada se divide mostrándonos los distintos proyectos que han elaborado los jóvenes. Uno de los proyectos es el hecho de alimentar a todos los perritos que están en Ciudad Bolívar, por lo tanto te dan guantes y croquetas y es salir a caminar por Ciudad Bolívar alimentando a los perritos. Otro de los proyectos es pintar nuestra ciudad, entonces llegamos a una parte donde hay un kiosco donde uno pinta prácticamente todas las partes que están descoloridas de la ciudad para volverlas coloridas. También tienen unos postes donde graban palabras como amistad, compromiso, honestidad, recalcando los buenos valores que se deben de tener en una sociedad. Por último y lo más importante es el tema de La Planta Tony, lo que hace la Fundación es conseguir un aliado que le distribuye árboles y la idea es que las personas que van a hacer el servicio planten por lo menos tres o cinco árboles en los terrenos que ellos estipulan. La idea de La Planta Tony es volver a reforestar toda la parte de Ciudad Bolívar que ha sido dañada por temas de violencia, por temas de edificación, por temas de construcción. Entonces la idea es volver a reconstruir, volver a reforestar toda esta zona para que Ciudad Bolívar vuelva a ser una ciudad verde. La Planta Tony es volver a reforestar toda la parte de Ciudad Bolívar. La Planta Tony es volver a reforestar toda la parte de Ciudad Polívar.